Hola, bienvenido. Vamos a bloquear el acceso a esta página si el usuario no está identificado. Y esto realmente es muy sencillo de hacer. Lo que tenemos que hacer es utilizar los decoradores que nos ofrece en este caso Django. Dentro de Django Out tenemos una serie de decoradores que podemos importar y en este caso, por ejemplo, el decorador Login Required. Así que en lugar de explicarlo, vamos a verlo a través de un ejemplo. Vamos a venir aquí a nuestro archivo de vistas del blog y vamos a subir arriba del todo y vamos a decir que from Django.contrib.out.decorators queremos importar, en este caso, Login Required. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues un decorador, si has trabajado en la web y sabes cómo funcionan los decoradores, con TypeScript por ejemplo, con JavaScript son muy utilizados, simplemente es arroba Login Required. Y aquí le podemos pasar una serie de argumentos, por ejemplo, Redirect Field Name y también Login URL. Nosotros le vamos a pasar en este caso Login URL. Y en Login URL le vamos a decir que queremos dejar a este usuario, si no tiene acceso para entrar aquí, si no está autenticado, en Accounts Acceder. Le hemos llamado, si no me equivoco. Vamos a actualizar. Y fíjate que ahora nos deja en Accounts acceder y nos pone Next en la raíz. Es decir, si iniciamos sesión nos va a dejar en la raíz. Si venimos ahora a Blog, no nos va a dejar acceder porque no estamos identificados. Pero si nosotros entramos, por ejemplo, con Usuario1 y ponemos su contraseña, fíjate que ya nos deja aquí en el blog, aunque nosotros no lo pusiéramos porque estamos haciendo el Redirect Next. Y ahora si quisiéramos eliminar, pues también podríamos hacer lo mismo. Lo que pasa es que aquí no tiene demasiado sentido. Realmente sí lo tiene, si lo piensas. Porque nosotros estamos permitiendo eliminar cualquier cosa por la URL. Por eso hacemos una serie de comprobaciones. Pero también queremos que esté identificado. Vamos a añadirlo al crear post también y vamos a añadirlo también al eliminar post. Y así nos aseguramos de que si el usuario no está identificado, no va a poder crear ningún post. Si venimos a esta URL, fíjate que funciona. Pero si yo cierro sesión y vuelvo de nuevo a esta URL, no me deja. Y me dice que me va a dejar en la URL post crear. Voy a poner usuario1, voy a poner aquí la contraseña y ahora me deja en esta URL y si vengo aquí, de nuevo me deja acceder. Si volvemos al listado de post, aquí me deja entrar. Pero al igual que yo puedo copiar, por ejemplo, esta URL, vamos a copiar la ruta del enlace, la voy a poner aquí. Podría poner el post 40. Y si pulso, me diría que el post que quieres eliminar no existe. Pero podríamos poner cualquier otra cosa que sí que existiera. Y bueno, en definitiva, sería mucho mejor asegurarnos de que el usuario, siempre que tenga que acceder, tenga permisos para acceder. Y esta sería una buena forma, simplemente utilizando este decorador que ya viene con Django y no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Espero que te haya gustado esta entrada. Ya conoces también los decoradores y bueno, seguimos trabajando y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.